¡Ah! ¡Ponicornios, dragones, sirenas, hadas! ¡Y ni un solo slime! ¡Ninguno! ¡Ninguno! No hay cuentos de hadas o leyendas sobre slimes. ¡No soy una criatura de fantasía! No estés triste, Samuel. Quizás no estás en los libros, pero sé lo que une a los cuentos de hadas y a los slimes. ¡Dame! ¡Dame! ¡Dímelo! Rainbow Surprise Fantasy Friends ¡Guau! ¿Qué son estas botellas? Oh, estas no son botellas cualquiera de perfume. Cada una de ellas tiene una criatura mágica dentro. Por ejemplo, esta sirena. Nuestro personaje bebe de una botella especial. Y luego escupe slime. Y también puede rociar con brillantina. ¡Genial! Y lo mejor es que hay doce de ellas y todas de color rosa. Sí, el color es muy bonito. Quitamos la tapa de la botella. Aquí está el rociador. Intentemos presionarlo. ¡Guau! ¡Brillo! Y si lo presionamos una vez más, la botella se abrirá y encontraremos una sorpresa. En una impresionante bolsita de color crema con un estampado de esponja. Esta es una gran sorpresa que nos espera. ¡Guau! ¡Qué hermoso color rojo en el interior! Saquemos las bolsas. ¡Hay varias! Vamos a contarlas. ¡Una, dos, tres! Vamos a empezar con la pequeña. Vamos a ver... Y... Es la botella para darle de beber a nuestra muñeca. Es roja y aquí dice que es de Sparkly. Y hay una chica con pelo rosa. ¡Miren! Tiene margaritas y una mariquita en el pelo. ¡La siguiente bolsa sorpresa! ¡Guau! ¡Hay muchas sorpresas aquí! Supongo que es un paquete con el catálogo, instrucciones y también... ¡Guau! ¡Qué tesoro! Así que aquí está una cuchara de unicornio más el brillo de arcoiris para añadirlo al slime. Aquí hay una bolsa Sparkly para guardar el slime con la misma chica. Y un misterioso papel blanco. ¡Oh! ¡Es la espalda de la sirena! Tiene un corazón en la espalda. ¡Ton misterioso! ¡Ajá! Chicos, ¿qué creen que hay adentro? Así que... ¡Uy! También hay un pequeño amigo aquí. Así que hay un total de cuatro sorpresas en el set. Aquí hay algo de... ¡Ropa! Shorts de mariquita para ser precisos. Vamos a quitarlos de aquí con cuidado. Y... Abrimos el contenedor. ¡Ay! También encontramos un top. ¡Oh! Y finalmente llegamos a la gran bolsa con la sorpresa principal. ¡Nuestra muñeca! ¡Guau! ¡Es la reina de la belleza! De la botella y la bolsa. Tiene margaritas y una mariquita en el pelo. ¡Ay! ¡Por Zamburundango! Y en su espalda tiene alas de mariquita. Así que aquí está el corazón de las instrucciones. Vamos a quitarlo. Hmm... Intentemos presionar su panza. ¡Oh! ¡Y rocía brillantina! ¡Es hora de alimentar a nuestra mariquita! Llenamos la botella. Tap, tap, tap. ¿Quién tiene hambre? La comida está en camino. Hasta la última gota. Muy bien. Y cerramos rápido con el chupón. Así. Ahora vamos a sacudirla un minuto. ¡Ups! ¡Alguien ha comido demasiado! ¡Liberemos nuestro slime! Ahora vamos a examinar nuestro brillante catálogo. En este lado tenemos un maravilloso póster con cuatro amigas de fantasía. Y en el otro hay tantas criaturas mágicas. Podemos coleccionar 16 en total. Esta vez tenemos a la rara Lady Dots. Ella tiene slime rojo. ¡Lista! Es de la serie Down Twerks. Mientras tanto, nuestro brillante slime está listo. ¡Vamos a sacarlo! Y lo vamos a guardar en esta bolsa especial de Lady Dots para que no se seque. ¡Démonos prisa y traigamos la segunda botella! Me pregunto si el brillo es del mismo color en todas partes. ¡Oh! ¡Guau! ¡Rosa brillante! ¡Rosa brillante! Abrámosla rápidamente. ¡Guau! ¡Se ve como la anterior! Y... ¡La vaciamos! ¡Oh! ¡Qué increíble color dorado! Bueno, sé que hay otro pequeño escondido aquí. ¡Es genial! Cada muñeca tiene bolsitas de un color diferente. ¡Wipe Castle! Suena como un caballero. ¡Uy! ¡Tal vez consigamos un dragón o un príncipe azul! ¡Revisemos la ropa! ¡Hm! Un pañal blanco con una raya roja y un seguro dorado. No tiene top en el interior, lo que significa que tenemos un niño. La muñeca dorada es para después y primero abriremos esta bolsita más pequeña. Aquí está nuestro catálogo y las instrucciones. Tengo curiosidad por ver la bolsa de slime. Muy bien, es lo mismo que la botella. Caja de brillantina del White Castle Glitter Crate. Aquí guardaremos el slime. Y como antes, tenemos el brillo del arco iris y una cuchara de unicornio. Y esto es lo que todos hemos estado esperando. No, la bolsa principal y la más grande. ¡Woohoo! Aquí está nuestro chico. ¡Es un verdadero príncipe! Tiene un pelo tan brillante y una corona dorada, por supuesto. Tiene sus manos formando un corazón y en su pecho tiene un tatuaje que dice encantador. ¡Príncipe encantador! Nuestro chico debe crecer grande y fuerte, así que hay que alimentarlo. Aquí está tu biberón. ¡Sé un buen niño y come! Y le insertaremos el chupón. ¡Listo! Preparé el recipiente para que nuestro niño escupa. Chicos, en realidad tenemos la misma estrella del póster. ¿Cómo se llama? Aquí está, justo al lado de nuestra Lady Dots. Se llama Rico Charming y tiene slime de naranja de la serie Down to Earth. El slime de naranja está listo. Añadiremos el brillo del arco iris. ¡Wow! Este slime de naranja se ve muy bien. Vamos a amasarlo. También tenemos una bolsita especial como debe ser. La cerramos bien y... ¡listo! Aquí está la tercera botella. ¡Puedo oler el brillo rosa suave! ¡Ay, la botella se abrió de inmediato! ¡Un milagro! ¡Ah, ya noté un agujero ahí arriba! ¡Vamos a intentar abrirlo! ¡Veo bolsas rosas metálicas! ¡Lluvia de sorpresas! Esta bolsita quería volver a la botella, pero no. Tenemos que comprobar lo que hay dentro de ti. Es una botella. Un color melocotón tan dulce con detalles dorados. Brilla todo el día. Empezaremos con la bolsa más grande para conseguir el juguete de inmediato. ¡Wow! ¡Estas son alas! Tenemos un ángel con el pelo rosa y la piel brillante y macarada. Y su cara seguirá siendo un misterio. Lleva una máscara de gato con rayas de colores. Esta pequeña bolsita debería tener el traje. Necesitamos vestir a nuestra chica gata. Hay un pañal negro a juego con un seguro. Y dentro hay un top negro increíble. Como antes, aquí encontraremos las instrucciones, el catálogo y una cuchara. Y por supuesto la bolsa de slime. Vamos a quitar las capas suavemente, una por una. ¡Oh, Sparkly Rainbow! ¡Wow! ¡Qué dulce bolsita con un arcoiris pastel! ¡Ay, muy hermosa! Además del brillo y la cuchara en el set. Nuestra muñeca está vestida y es hora de alimentarla. Estoy segura de que esa soda es deliciosa. Y cerraremos su boca con un chupón. Y la agitaremos. Necesitaremos un minuto, como siempre. ¡Sacude, sacude! Y nuestro slime está listo para salir. ¡Vamos, vamos, nena, escúpelo! ¡Ah, liberaremos a nuestro slime completamente! El nombre de nuestra gata es Diddy Skies y es rara. ¡Ay, tiene slime rosa! ¡Súper genial! Y ya tenemos toda la colección de los Down to Earths. ¡Un gran comienzo! ¿Qué hora es? Es hora de revisar nuestro slime. ¡Mmm, salió tan bien! Vamos a ponerlo en la bolsa para que no se seque. ¡Pap, pap, pap! Así. Ahora, abramos dos sets a la vez. ¡Tarán! Vamos a quitar las tapas y... ¡Pap, pap, pap! ¡Oh, impresionante! ¡Ay, fue tan hermoso! ¡Un auténtico fuego artificial de brillantina! Esta bolsa es estándar. Y... ¡Ah, parece que ya está abierta! ¡Vamos a verterla! La abrimos. ¡Ah! ¡Azul! Y en el segundo set, ¡verde! ¡Se ven muy bien juntas! Vamos a abrirlas. ¡Guau! ¡Hay una botella de Puzzahut! Y en el set verde... ¡Uy, hay una botella de Sparkle Amarillo Ácido! Tan diferentes, pero tan geniales. Dentro de estas bolsas puedo sentir algo de ropa. Ahora revelaremos la ropa de nuestros bebés. ¡Guau! ¡Qué adorable pañal azul con relámpagos amarillos! Y dentro... ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Es un top hecho de nubes y arcoiris! ¡Qué inusual! Revisaremos la segunda bolsa. Y es... ¡Ah! ¿Dónde está el pañal? Supongo que esta chica no tiene uno. Veamos la parte de arriba entonces. ¡Es tan lindo hecho de conchas lila con perlas y una estrella! Pero veamos si el pañal ya está en nuestra muñeca. ¡Ah! ¡Ay, es una sirena! Por eso no tiene el pañal. ¡No lo necesita! ¡Qué hermoso cabello de frambuesa con estrellas! ¡Y un poco de brillo en su mejilla! ¡Oh! Y su piel es verdosa, pero su cola... Miren esta increíble cola color verde azulado. Una muñeca muy linda. Aquí deberíamos tener una princesa de las nubes de algún tipo. ¡Ajá! ¡Miren este brillante glaseado en su cabeza! Tiene cejas lilas, pero pelo cósmico. ¡Ay, qué linda! Y aquí están sus bolsitas de slime. Puts a hot, the magic of the now, y sparkly fish. ¡Miren a nuestras bellezas! Una es una princesa del cielo y la otra es del mar. Para nadar rápido hay que comer bien. Alimentaremos a la sirena. ¡Disfruta tu comida! Vamos a insertar el chupón y enviarla a la fábrica de temblores. No es fácil volar en las nubes, así que alimentaremos a la otra cliente. ¡Ay, no tiene mucha hambre! Y aquí está el chupón. Y la enviaremos al mismo lugar de los temblores. Nuestra sirena está lista para mostrar su slime. ¡Oh, wow! ¡Qué color lila! Echemos un vistazo al slime de la princesa del cielo. ¡Wow! Este tiene más azul, pero aún así es lila. ¡Qué impresionante! La sirena tiene un pequeño agujero aquí. Vamos a presionar su panza. ¡Oh, wow! ¡Brillo azul! Escuché que una de nuestras muñecas no tiene pañal, así que hice estos shorts. No, Sammy no necesita pañales. Es una sirena. En realidad, esto se parece a mi traje de baño. ¡Ups! ¡Ay, ese slime tan preocupón! Así que veamos. ¡Ay, brillo azul precioso! Empezamos una nueva serie. Primero es Aqua. Y más específicamente, la rara Mystic Oral con su slime púrpura. Y también la serie Starlings. Y la rara Luna Eclipse con su slime lila azul. Hablando de slimes... Ya se fijaron y ahora aparecen una paleta de sombras de ojos. Aquí está el slime de sirena. ¡Ay, qué agradable color uva! Y el slime azul lila de nuestra Luna Eclipse. ¡Mmm! Se siente bien al tacto también. Vamos a guardarlos en las bolsas. Aquí está la última botella de la fila superior de nuestro juego. También expulsa brillantina. ¿Ven esos destellos blancos? Vamos a abrirla. ¡Otra gran bolsa para abrir! ¡Vamos a romperla! Aquí tenemos nuestros tesoros de color púrpura brillante. ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Miren esta pequeña bolsa que sale! Empezaremos con ella. ¡Mmm! Otro pañal negro. Pero con un seguro plateado. Y... Ahora miremos dentro. ¡Ah, es un pequeño top hecho de cuero! ¡Qué inusual! Este color de bolso es súper cool. No solo es púrpura, sino que también tiene un brillo rojo. ¡Uh! ¡Es un hada real con alas de mariposa! ¡Miren este gradiente en sus piernas! ¡Mmm! Yo la llamaría... Un hada de la noche. Miren, tiene una media luna en su frente y ojos de diferentes colores. Su pelo es tan acarado como una diadema plateada. En sus brazos vemos estrellas y planetas. Me pregunto qué tipo de brillantina expulsa. Veamos. ¡Oh! ¡Ah, es esmeralda! ¡Es una verdadera maga! Veamos su botella. ¡Uh! ¡Eso huele! ¡Bienvenidos a Después de ir al baño! Miren, cerca de nuestra luna en la serie de Starlings. Es la rara Penélope Prism con slime azul verdoso. Veamos si es verdad. ¿Y estamos esperando slime azul verdoso? ¡Sí, fue verdad! Susan, en nombre del gremio de Slimes, te otorgo este ramo. Gracias, Sammy. Pero, ¿qué se celebra? ¡Cuidas a los slimes como nadie! ¡Es tan conmovedor! ¡Oh! Eres tan dulce, Sammy. Realmente disfruto trabajando con slimes. Este está listo. Vamos a añadir un poco de magia. ¡Pop! Y lo amasamos. Nuestra hada tiene un slime parecido a una sirena de mar. ¡Miren más de cerca lo brillante que es! ¡Un color asombroso! ¡Y tan suave al tacto! Lo guardaremos en la bolsa de Glitters Fantastically Magical. Lo pondremos en nuestra base improvisada. Y no nos olvidemos del hermoso Penélope, por supuesto. Nos queda la mitad de las botellas. Revelaremos su contenido. Y una más. Quitamos las tapas. Y rociamos el brillo sobre la mesa. ¿Y el otro? ¡Azul! ¡Impresionante! ¿Pueden oler ese brillo? Entonces vamos a abrir las botellas. Tenemos tantas muñecas geniales que no puedo imaginarme cuáles nos esperan todavía. ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren este color azul brillante! Abriremos el paquete de la segunda bolsita sin desperdiciar. ¡Guau! ¡Aquí hay algunas bolsas doradas! ¡Qué hermosas! Aquí tenemos una pila que parecen caramelos dorados y azules. ¡Es Glitterade! ¡Pau! 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 Vamos a abrir la bolsa dorada. Debería haber otra botella. ¡Oh! Me pregunto qué es esto. Glitter Queen. Una parodia de Burger King. Y la siguiente bolsita. Estamos recibiendo más pistas sobre nuestro personaje. ¡Oh! Es otro muñeco de la tormenta. Tiene pantalones de tormenta. Echemos un vistazo a la parte superior. ¡Genial! Hay tantos relámpagos como corazones aquí. ¡Increíble! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un traje de abeja! Tendremos una dulce muñeca de miel. Echemos un vistazo a la parte superior. ¡Guau! El mismo estilo de los shorts. Estos dos colores se ven muy bien juntos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Otra hada! ¡Oh! Se atascó un poco. Miren sus alas macaradas de libélula. ¡Oh! Su pelo es tan brillante. Lila con más rayos. En el frente tiene unas pinzas de rayos, un par de chongos juguetones. ¡Ay! ¡Miren! Un parche en su nariz con un rayo también. Sus pecas son tan adorables. Ahora vamos a abrir a tu amiga abeja. Ya casi está aquí. Sal, cariño. Y... ¡Uh! Son como hermanas de verdad con las mismas alas. Tiene un color de pelo cálido y dulce con algunas abejas y una corona. Es una abeja reina de verdad. Chicos, miren esto. Son de la misma serie, Every Cloud. ¡Qué increíble! Aquí tenemos la rara Electra Spark con slime lila. Y la linda Honey Bee. Ahora veremos qué tipo de slime tiene. Verde o amarillo. Nuestras chicas ya se vistieron y comieron. Tan independientes. Vamos a ver los slimes. ¡Vamos, chica! Ahora, déjanos ver el slime. ¡Es verde! Sí, lo marcaremos en el catálogo. Ahora es el turno de Electra con su slime lila. Sin sorpresas. Sus bolsas de slime realmente coinciden entre sí. Honey Bee tiene una amarilla con patatas fritas de brillantina. Y Electra Spark tiene una barra mágica real con una estrella de chocolate. ¡Impresionante! Mientras tanto, todo está listo y podemos sacar nuestros slimes. Blop, 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 blop. Yo diría que este slime no es realmente verde, sino más bien un tono de menta y muy líquido. El segundo es un slime color uva con brillantina. ¡Uy! Es muy elástico comparado con el primero. Increíble y suave. Muy bien, el slime está en la bolsa y todo está bajo control. Y, por supuesto, Electra y Honey Bee son felices juntas. Chicos, solo nos quedan cuatro cajas más. Vamos a abrirlas de dos en dos. Es más divertido de esa manera. Y la segunda. Así que vamos a quitar las tapas. ¡Zoo! ¡Rocíame con brillantina mágica! Está bien. ¿Preparado? ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡El siguiente! ¡Sí! ¡Estoy brillando! ¡Ay, Sammy! ¡Eres mi estrella brillante! Abramos todo ahora. ¡Wow! ¡Qué hermosas bolsas rojas! Ah, ya nos había salido el mismo color. Espero que no sea el mismo juguete. Mejor que la segunda botella tenga bolsas de diferentes colores. Y... ¡Doradas! Ya nos había salido este color también, pero es muy bonito. Empecemos con el color rojo brillante y veamos enseguida si es un gemelo o no. ¡Ah! ¿Quién es este increíble bebé? Supongo que es otra hada con alas de libélula doradas. ¡Ah! ¡Y qué peinado! ¡Aww! ¡Qué color fresa tan dulce! Una pinza en forma de sol y muchos adornos en su pelo. Sus ojos son verde azulados. ¡Qué color tan hermoso! Continuaremos con la misma muñeca y veremos su botella. Y, por supuesto, es roja. Aquí tenemos algunos corazones a lo largo del borde. Y hay un corazón en forma de papa frita. Me recuerda al logo de McDonald's. Y la última bolsita de este set. Debería haber algo de ropa adentro. ¡Ajá! Shorts rojos con un cinturón amarillo. Si los quitamos, podemos pasar al top. ¡Guau! ¡Tiene sol y correas! ¡Tan inusual! Vamos a abrir las bolsas doradas usando algo de magia. ¡Y! ¡Ah! ¡Oh! Parece que tenemos a otra honeybee. Parece que hemos decidido coleccionar un enjambre de abejas. Alimentemos a nuestra soleada fresa. ¡Yum, yum, yum! Y listo. Así que ahora tendremos que usar el chupón y agitarla por un minuto. ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Un slime naranja tan brillante! Supongo que bebió un poco de Fanta. La única e inigualable de la serie de Infernus. La rara Kyra Ray. El slime es el mismo que tenemos. Aquí está nuestro slime naranja y viscoso. Lo amasaremos un poco, como siempre. Es tan agradable al tacto, como un postre de mochi. Ahora pondremos nuestro slime en su bolsa. ¡Ah, sí! Muy seguro. Nuestras hadas tomaron sus lugares en la primera fila. Solo quedan dos botellas en nuestra caja de arco iris. Las abriremos ahora. Pero primero, revisemos el rociador. ¡Guau! ¡Es una guerra de brillantina! ¡Ahí abrimos la botella! ¡Uf! Y la segunda, por supuesto. Aquí está. ¿Qué tipo de bolsas nos van a salir? ¡Ah! ¡Verde! ¡Qué hermoso tono esmeralda! ¡Me encantan estas bolsas! Bien, revelemos el segundo color. Veo que es negro. ¡Ah! El color más inesperado de hoy. Bien, empezaremos con la bolsa más pequeña, color verde rana. ¡Guau! Es un pañal verde pálido y en frente... ¡Oh! ¡Hay lindas margaritas en el cinturón! ¡Qué dulce! Vamos a ver la parte superior. ¡Ah! Y también hay algunas margaritas. Este conjunto es hermoso. ¡Tan suave! Ahora pasaremos al lado oscuro de nuestra apertura. Veamos. Bien, el pañal es azul oscuro, con un flequillo y un pequeño cráneo. ¡Ah! En el frente tenemos un patrón inusual. ¡Oh! Hora de mirar la parte superior. Aquí tenemos algo. Una mariposa con un cráneo en el centro. ¡Mmm! Un poco sombrío. Solo quedan dos bolsas. La muñeca y su biberón. Empezaremos con la botella. Y la abrimos. ¡Oh! También es un poco verde como la bolsa. ¡Ah! ¡Pixie Punch! Hay un cuadro con un prado, setas y mariposas. ¡Qué lindo! Veamos la botella de nuestra mariposa oscura. ¡Wow! Es difícil de abrir. ¡Ah! ¡Qué brillante! ¡Spark-A-Lade! Con fruta tropical y esta alegre jarra. Y ahora abriré a los dueños de estos tesoros. ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién es esta? ¡Ay, qué bonita! Es una ninfa del bosque con mariposas y flores en su pelo rubio. La corona se extiende hasta la espalda y sus alas son doradas y mágicas. ¡Una muñeca tan impresionante! Esta bolsa se ve muy grande. Quizás esta muñeca es más grande que las otras. ¡Oh! Me encanta esta combinación de azul verdoso y lila. Es tan hermosa con esta piel verdosa. ¡Ay! Miren estas alas como de mariposa. También hay algunas medias lunas y estrellas. ¡Ding, ding, ding! Esta belleza mística es Peepa Twilight. Y es muy rara. De la serie Starlings. Tendrá un slime lila. Y nuestra primera princesa ultra rara es Bella Twinkle. De la serie Flora. Con un slime multicolor rosa-amarillo. Chicos, todos ganamos. Encontramos a una amiga de cada serie. Incluso tres en algunos casos. Es hora de alimentar a las chicas. No puede esperar a ver el colorido slime de nuestra Bella. Y el chupón, por supuesto. ¡La quitamos! Así que, ya pasó un minuto y quitamos el chupón. ¡Ups! Aquí viene nuestro slime naranja. Podemos conseguir este color al mezclar el rosa y el amarillo. Y Peepa Twilight también está lista. Sacaremos el chupón y... ¡Fuego! ¡Uuuh! ¡Qué color tan bonito! Como el de una uva. Nuestro slime se endureció muy rápido. ¡Qué sombra tan hermosa! Decoraremos el slime de Bella con el brillo del arco iris. ¡Ay, es tan rosa! Y amasamos... Amasamos... Quedó como un brillante jugo de arándano, pero como slime, por supuesto. Ya metimos el slime en la bolsa de Bella. Son los malvaviscos Pixie Dust Glitter Marshmallows. Y la bolsa de pipa es Sweet Glitter's Magic Splash. ¡Le sienta bien! Y abrimos 12 botellas de Rainbow Surprise Fantasy Friends. Conocimos algunas hadas. A un par de realezas. A un ángel. Incluso una sirena. Fue una apertura muy colorida e inusual. Bien, Sue. Me siento genial ahora. Los personajes mágicos y los slimes pueden vivir juntos y yo puedo escribir un cuento de hadas. Estoy segura de que será increíble. ¡Me voy! El cuento de hadas está esperando. ¡Adiós, chicos! Y presionen me gusta si son fanáticos de Rainbow Surprise. ¡Adiós, mágico! ¡Adiós, mágico! Gracias por ver el video